¿Qué es la patria? El grande misterio del paisaje visto a través del ojo de las almas es el nombre ancestral de los que fueron, los que allá otrora alzaron la mirada para ver más allá del sol y el tiempo y lucharon humildes por crearla. Este corto vocablo que hoy me ocupa y tu pregunta puesto en mi garganta tiene el modesto empeño en demostrarme que todo el castellano no me alcanza. La patria es el cielo despejado que vio el criollo en tiempos de esperanza y está en el surco abierto por arados que cargó el inmigrante en la labranza. Es quizá el guardamonte de los gauchos y el miriñaque antiguo de las galas, el azul unitario de la valle o el rojo federal en las ranchadas. Pero ¿qué más te digo, amigo mío? ¿Qué otras frases ignotas se me escapan para explicarte en breves contenidos lo que quizá pudiera ser la patria? Se me ocurre pensar lo cotidiano, el trabajo despierto en madrugada, el salario ganado con el yugo abrazador de todas las templanzas. Se me ocurre pensar que es el conjunto de colores paridos por las razas. Puede ser piel mapuche o rostro huarpe, sangre gringa o criolla a la mirada. ¡Qué cruel es el destino que me marca con la frase concisa que me falta! Sin embargo, sí sé que no es la patria. Patria no es demagogia o dictadura. Patria no es corrupción, no es mano armada, no es represión, no es muerte, no es censura. No es una guerra triste y desalmada. No es el poder reunido en una mano. No es un sillón cuidado a rajatablas. La economía atrás de un escritorio. Ni la justicia por el mal cegada. Me nace de repente el grito ardiente de decir que es amor, piedra sagrada donde sin raciocinio se sustenta la argentina pasión que nos enancha. Es la pura emoción que nos ahoga al cobijarnos con la azul y blanca. Y es el llanto nostálgico y hundoso del exiliado que la vio lejana. Es la alegría de saberla firme a quien el corazón apuntalada convaya uno a saber qué hondo cimiento por el que ni un rasguño la levanta. ¿Qué tienes, patria, que aunque en el idioma no haya definición para tu gracia, uno sería capaz de dar la vida si alguna vez te viera lastimada? Me has preguntado, amigo, ¿qué es la patria? Perdón por no hallar todas las palabras. Tu profunda pregunta me ha vencido. Yo sé que no he podido contestarla. Perdón por no hallar todas las palabras.